Bienvenidos al devocional del día 33 y hoy estamos con este devocional cerrando la quinta semana. Qué rápido que pasa esto, ¿verdad? Hoy damos el cierre con este devocional 33 titulado Tiempo de ser usados para la revancha de la vida, escrito por el pastor Claudio Freison y con este devocional cerramos la quinta semana con la revancha de la evangelización. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta este día donde ya hemos transitado con este devocional 33 días. ¿Te das cuenta? Queda una sola semana, la última, para dar cumplimiento a estos 40 días de ayuno, de oración, de renovación personal y que todos juntos celebremos al Padre diciendo ¡Ebeneser! Hasta aquí Dios nos ha ayudado y no será lo último, lo seguirá cada día. Pero qué lindo cuando uno puede traer ese renuevo de parte del Espíritu a nuestras vidas para seguir firmes y adelante en pos de ese supremo llamamiento. Así que hoy cerramos con el devocional día 33, la quinta semana. Y dice el versículo clave Isaías 61, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Es tiempo de levantarnos y resplandecer con la luz de Cristo en un mundo que sufre. Somos la luz y debemos alumbrar hoy más que nunca mostrando con nuestra vida el amor de Dios y predicando el evangelio de Jesucristo. Varón y mujer, fuiste ungido con el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas a los abatidos. Tenés que creerlo, tenés que creerlo, tenés que ser el primero en creer lo que Dios ha hecho en tu vida. Fuiste llamado a involucrarte en los negocios del Padre. El Señor llamó al apóstol Pedro y luego de la pesca milagrosa le dijo, no temas, desde ahora te haré pescador de hombres. Hasta ese momento, Pedro era solo un pescador de peces. Era muy habilidoso, muy profesional en lo que hacía. Pero el Señor le marcó un antes y un después. Le dijo, a partir de ahora te haré pescador de hombres. Hasta ese momento, Pedro era solo un pescador de peces. Su vida y su esfuerzo diario estaba centrado en los peces. Era su negocio, pero Dios resignificó su vida. Ahora todo su esfuerzo y pasión serían las personas. Llevar a las multitudes a los pies de Cristo. Todos fuimos llamados a ser pescadores de hombres. Nosotros en este tiempo, ya todos los apóstoles pasaron de aquel tiempo. Hoy somos los hijos de este tiempo, los servidores de este tiempo. Por eso, iglesia, es tiempo de despertar y levantarnos. Dice Efesios 5, 14, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. Y está hablando de los muertos espirituales, donde muchos están con un sueño espiritual que no les deja abrir los ojos, no le permite ver la realidad. Por eso, la exhortación del apóstol Pablo es tremenda. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y entonces te alumbrará Cristo. ¡Qué tremendo! Una iglesia despierta es una iglesia llena del Espíritu Santo que oye la voz de Dios y que se deja guiar y usar por él. Somos llamados, iglesia, a despertarnos espiritualmente, entendidos de la voluntad de Dios y de los tiempos que vivimos. Como hijos del Señor no debemos permitirnos ignorar los tiempos peligrosos que se viven. Tiempos peligrosos espiritualmente, porque dice la Escritura que las tinieblas están avanzando. Las tinieblas están avanzando. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso en estos tiempos? No solamente cuidar nuestra salvación con temor y temblor, sino también a llevar esa luz a los que están en tinieblas. Entonces, necesitamos entender que Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Debemos estar despiertos, velando, llenos del Espíritu Santo, porque sólo así, hoy, ahora, aquí, en estos días, el Señor puede usarnos con poder, con señales y prodigios que acompañan a la predicación del glorioso Evangelio de nuestro Señor Yeshua. No podemos estar ajenos a la necesidad que nos rodea y que diariamente estamos viendo, ¿verdad? Entonces, este es un tiempo donde debemos dejar que Dios nos use en este tiempo. Jesús, Yeshua, nos llamó a alzar nuestros ojos porque la cosecha está lista. La necesidad que te rodea, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, necesitan a Cristo. Muéstrales el amor de Dios en el poder del Espíritu Santo y deja que Yeshua resplandezca a través de tu vida. Nuestra revancha es salir a las calles y poder inundar con el mensaje de la cruz, resplandecer con la luz de Cristo y transformar la vida de las personas que nos rodean. Y en este último devocional de la quinta semana, los motivos de oración dice, oremos por una iglesia que reconoce su llamado a ser luz y predicar el Evangelio. Oremos por una iglesia llena del Espíritu Santo, despierta y ungida para servir al Señor en este tiempo. Oremos para que Dios abra nuestros ojos para ver la necesidad de las personas que nos rodean y que podamos servirlos con amor para que conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Padre del cielo y de la tierra, nos estamos poniendo de acuerdo, unidos en un mismo sentir, para clamarte por tu iglesia, que es una sola, la iglesia del Señor, para que cada miembro reconozca su llamado a ser luz y predicar el Evangelio. Oramos para que tu iglesia en toda nuestra nación argentina y en el mundo sea llena del Espíritu Santo, una iglesia despierta, ungida para servir al Señor en este tiempo, conociendo y pudiendo discernir cada día los tiempos que vivimos y los que se avecinan. Que la palabra nos insta a ser sabios en estos tiempos finales. Señor, oramos finalmente para que Dios abra nuestros ojos para ver la necesidad de las personas que nos rodean. Señor mi Dios, que podamos ser de ayuda, de bendición a esas vidas, que podamos servirlos con amor para que conozcan a Cristo como su Señor y su Salvador. Lo declaramos hecho por el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Señor, quien opera y hace todas las cosas conforme a tu santísima voluntad. En tu nombre es hecho. Amén y Amén. Dios te bendiga y te espero mañana con el inicio de la sexta y última semana de Argentina. Oramos por vos. Bendecidos y en victoria. Amén.